Hola y bienvenidos a Orientador Móvil. ¿Cómo realizar una captura de pantalla o screenshot para el Sony M5? Lo explicaremos aquí, a continuación. Bueno, para las personas que quieran hacer una captura de pantalla y en realidad no tengan ni idea de cómo hacerlo, en este Sony en realidad el proceso es muy, muy, muy fácil. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a enfocarnos en este caso en el botón de volumen abajo y la tecla de encendimiento de estos dos a la vez. Hacemos nuestra captura y pues vamos a entrar por acá a ajustes para que pronto puedan apreciarlo mejor y volver a hacer esta captura de pantalla de la misma manera. Ahí la tenemos. Esta información donde va a quedar, pues sencillamente van a Album o en algunos casos se llama Galería. Vamos a darle acá a permitir ya que esto es Android 6 y nos aparecen las diferentes capturas que hemos realizado. Acá marca algunos íconos que hemos de tener en cuenta. Este ícono es para compartir en las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas en el equipo. Esta es una opción de favoritos y esta es una opción de edición que ya viene directo o por default directamente en el equipo. Entonces acá podemos hacer unos pequeños filtros, podemos recortar la imagen, podemos hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Espero que este rápido y sencillo tutorial les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro canal, únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones. Chau, hasta una próxima.